El silencio me agita, me rompe la calma Una fiebre bajita se convierte en ansias De zafar el nudo que llevo en el alma Desde que la he visto enamorada Si, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si al mirarte miraras yo sería un espejo Y quizás te engañara al reflejar tu cuerpo Ahí harías la prisa devorando el tiempo Dentro de mis ojos lo que siento Ahí harías la prisa devorando el tiempo Dentro de mis ojos lo que siento Dentro de mis ojos lo que yo siento Si, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene No, pero si, que puede ser mejor que lo que ya tienes Si, pero no, porque yo sé que su amor no me conviene